La noche me llama, mis madrugadas, al encontrar un lugar Días perdidos, sin disciplina, busco la felicidad Yo no sabía lo que quería, pero siempre mente positiva Dar poco confía, entendiendo la vida, y ahora soy mucho más Y yo ya sabía que esto pasaría, estaba en modo de práctica Estoy preparado para lo que viene, no me asustan las temáticas Ya hice las cuentas y dan positivo, domino las matemáticas Lo mal es que me quieran secuestrar, yo salgo con un poquito de trap Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer Hoy me río de todo el que se reía ayer Tanto filtro me da risa, ya parecen anime Tan callado porque saben que ahora me anime Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer Hoy me río de todo el que se reía ayer Tanto filtro me da risa, ya parecen anime Tan callado porque saben que ahora me anime ¿Y dónde están los que decían que esto no era pa' mí? Poco yo veía cuando lo necesitaba y En la buena todos quieren formar parte del team Mucho feca mami, poco solo rally Y ahora estoy en mi peli, brillo con mi neri, comparto mi flow Critican pero no hacen nada, les falta más barras, más tiempo, más show Y ahora que estamos trending los pibes tranqui en la mansión Me tiran a intentar bokearme mientras me están viendo por televisión Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer Hoy me río de todo el que se reía ayer Tanto filtro me da risa, ya parecen anime Tan callado porque saben que ahora me anime Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer Hoy me río de todo el que se reía ayer Tanto filtro me da risa, ya parecen anime Tan callado porque saben que ahora me anime Sobran ganas, participación, continuo�� Yo volto a trabajar con miatures Matizote ¡Susirtáte! ¡Susirtáte!